¡Feliz inicio de semana! Les saluda con el gusto de siempre Evelyn Hernández. Les tengo toda la información del clima después de estas noticias. Hoy es la fecha límite de la cadena de guarderías KinderCare para que todos los empleados que trabajan con niños sean vacunados contra el sarampión. KinderCare comenzó con esta medida un día después de cinco niños de una de sus locaciones en el área de Chicago fueron diagnosticados con sarampión. Esta guardería tiene 19 mil centros a nivel nacional, incluyendo varios en Oregon y Washington. Y este fin de semana vimos mucha actividad climática, incluyendo rayos eléctricos. Erin Anderson capturó esta bonita imagen en Vancouver, Washington. ¡Qué bonita imagen! Pero también un poco escalofriante. ¿Qué piensa usted? Bueno, esta semana les tengo buenas noticias del clima en nuestra región. Primero les quiero mostrar cómo se vio la puesta del sol en Yakimi Tri-Cities esta tarde. Aproximadamente a las 5.28 de la tarde cuando fue esta puesta. De acuerdo a nuestro sistema climático, esta semana se pronostican días secos y temperaturas que alcanzarán los 50 grados. Esto es debido a un frente cálido que nos trae condiciones favorables. Para mañana se pronostica un día mayormente nublado con un 20% de posibilidad de lluvia. Veremos vientos entre 5 a 10 millas por hora. Las temperaturas en Walla Walla llegará a los 52 grados. Para Tri-Cities, Yakima, San Isá llegará a los 54 grados. Se prevé neblina en algunas partes de nuestra área, pero nada comparado a lo que hemos visto las últimas dos semanas. Para los siguientes cinco días en Yakima se pronostica que veremos el sol desde el jueves. Ya les había comentado que vamos a ver el sol. Para Tri-Cities empezaremos a ver el días más soleados desde el día miércoles. Y temperaturas muy similares a Yakima. Vayan planeando actividades fuera de casa ya que este clima se prestará. Bueno, como les había comentado, tienen que hacer unas actividades porque tenemos que aprovechar este solecito. Bueno, esto es todo de mi parte. Regresamos.